En este sentido han jugado un papel importante la pobreza creciente, las desigualdades persistentes, las violencias imparables, la impunidad y la corrupción persistente que conforman este conjunto de deudas sociales que tanto trabajo nos ha costado enfrentar y que no hemos logrado superar. Estos son los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo y nos reflejan como un dramático recordatorio que la justicia social, como aspiración y anhelo heredada por la Revolución Mexicana hace más de 100 años, sigue siendo la gran promesa incumplida por más de un siglo y que aún sigue vigente como deuda incumplida. Pero también es cierto que la fragilidad institucional en múltiples áreas de nuestro desarrollo, ya lo decía Jorge, acumulada durante lustros, quizá décadas, agravada en los tiempos recientes, como lo revela el IDD, ha hecho más difícil sortear de mejor manera los retos de la pandemia y las deudas sociales acumuladas. La calidad institucional o lo que en el índice se domina como democracia de las instituciones, como nos lo acaba de subrayar Jorge y quiero enfatizarlo, registra de nuevo el peor desempeño de las dimensiones que integran esta métrica. No hay desarrollo y democracia posible si no existen reglas, normas e instituciones que la faciliten y la hagan posible. Por eso es muy preocupante la ruta de debilitamiento institucional, de desafío al Estado de derecho y de crisis de las instituciones democráticas que hoy enfrentamos en nuestro país. Es urgente y necesario para quienes tenemos una responsabilidad al frente de instituciones públicas, pero también de quienes están encabezando organizaciones sociales e incluso empresas, asumir, ya lo decía también Jorge, la corresponsabilidad que todos tenemos de valorar, apreciar, fortalecer e incluso diría rescatar aquellas instituciones mexicanas que nos han permitido colectivamente avanzar en nuestro desarrollo como nación. y